Que tal si esta noche soltamos al mundo Y nos olvidamos de cada segundo Permíteme ser la carnada para capturar la mañana Que tal si amanecemos juntos Y si con un beso quemamos las dudas Y tantas historias no se quedan mudas Que tal si te voy descubriendo En cada lugar de tu cuerpo Y con un poco de mi locura ¿Por qué no te quedas conmigo? Y matamos este frío Pa' abrazarnos con ganas Al lado de la cama Olvidar tu vestido Que tal si te quieras conmigo Y esta noche nos rendimos Hey yeah Tente por la ventana La luz de la mañana Y tenerte al lado mío Te suena bien Que lindo Y si con un beso quemamos las dudas Y tantas historias no se quedan mudas Que tal si te voy descubriendo Y en cada lugar de tu cuerpo Dejo un poco de mi locura ¿Por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué no te quedas conmigo? Oh 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 Y matamos este frío Hey yeah Pa' abrazarnos con ganas Al lado de la cama Olvidar tu vestido ¿Qué tal si te quedas conmigo? ¿Qué tal si te quedas conmigo? Oh oh Y esta noche nos rendimos Quente por la ventana La luz de la mañana Y tenerte al lado mío Oh 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 Mucha luz Yo soy Daniel Jajaja Santa Cruz Y la daño Oh ¡Qué lindo! Uh oh Uh oh Ay ¿Por qué no te quedas conmigo? Oh 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 Y matamos este frío Hey hey Pa' abrazarnos con ganas Al lado de la cama Olvidar tu vestido Oh oh ¿Por qué no te quedas conmigo? Hey hey Esta noche nos rendimos Hey yeah Quente por la ventana La luz de la mañana Y tenerte al lado mío Oh 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 En esta noche soltamos el mundo Y nos olvidamos de cada segundo Y nos vemos en el próximo